Vamos a dejar una prueba y luego lo haremos competitivo. Os voy a ir dejando las cuerdas, hacéis los grupos de 17 personas, estamos 15 creo. ¿Te parece bien hacer los grupos de antes? También, los grupos de antes me vale. ¿Vale? ¿El circuito? ¿El circuito? ¡Fotos! ¡Fotos! Tenemos que ir así, ¿eh? No, 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 no. Pues no, sí, está, no. Yo tu suelto. Aquí cuando me acuerdo. Para que cuando me acuerdo. Ya no es muy bueno, eso es como si no entiendo. Bueno, ve a ver cómo es lo que está monto, ¿eh? Que... Lo mismo es mica, pero los fueron estos pequeños tenemos que hacer esto, ¿vale? Rodear a los dedos... Cefe... ¡Opera! Se, no estoy vaciante. AlgoCHO... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!